de ser un ejemplo, ¿verdad? De ser un buen ejemplo. Voy a poner algunos casos emblemáticos, no todos. Obviamente ustedes me van a decir, ay, faltó no sé quién, faltó no sé cuánto, porque hay muchísimos, pero podemos nombrar algunos nada más. Solo para comenzar, algunos casos muy, muy sonados. Vamos a ver si ustedes me pueden apoyar ahí con las fotografías mientras les comento un poquito de lo que estábamos hablando. Liam Gallagher, de la banda Oasis, que ha tenido una lucha constante contra las drogas y él dice, pues, estoy convencido sobre la idea de dejarlo completamente. Lo que ocurre es que siempre que se me presenta alguna dificultad, me entrego de nuevo las drogas para desconectar. Esa es la excusa de todos los... Gente que cree que lo controla, pero ya la droga controla a la persona. Y de hecho acaba con carreras, la carrera de Oasis, la pelea entre Liam y Noel, que es el hermano, fue a raíz de eso. Ya este, con una carrera, con una vida ya descarrelada, empieza a generar ya problemas en la banda y una excelente banda como Oasis... Muy buena. ...se desentera. Bueno, Ozzy Osmond es famosísimo también por este problema, reconoce haber vivido en la oscuridad en los últimos meses y años ya que volvió a beber alcohol y a consumir droga, lo cual lo hace sentirse muy mal. Tengo temor todo el tiempo y siento que nunca soy lo suficientemente bueno. Esa es su excusa para estar drogado. Obviamente cuando se droga de sentir que olvida todo esto, ¿verdad? Es una de las grandes excusas. Eres una de las personas que a lo largo de mucho tiempo se hizo daño al cerebro y ya no habla igual, ya no camina igual. O sea, tiembla todo el tiempo. Como se dice, se tostó la cabeza. Se tostó. Lindsay Lohan es como el emblema de la generación de ella, digamos, ¿verdad? Porque hay otras de su edad y de su rodada que están en la misma historia, siguen en rehabilitación, acaba de cambiarse de centro de rehabilitación. Pobre porque esta chava sí está perdida, perdida, perdida. Porque sale de la rehabilitación y vuelve a caer. Con un futuro. Con un futuro. Leia, talentosa, multidisciplinaria, en fin. Otro caso de una adicción que terminó muy mal, pues Amy Winehouse murió hace ya casi dos años. El 23 de julio cumple dos años de haber muerto. No se han establecido las causas claras, claras de su deceso, pero era una persona adicta al alcohol y a muchas drogas y a sus apenas 27 años dejó de existir, pues, por una aparente sobidosis, no se sabe si voluntaria o accidental. Pero como una persona cuando es tan adicta, pues, lo más probable es que haya sido voluntaria, ¿verdad? La sobidosisis. Otro caso famoso de una chica que logró salir, luchó y triunfó. Es Drew Barrymore, la conocimos apenas a los 5 años haciendo E.T. y su ingreso al mundo de las drogas fue muy, muy temprano. A los 10 ya fumaba marihuana y a los 12 ya era adicta a la cocaína. O sea, ¿cómo no la perdimos en el proceso? Eso es bueno, ¿verdad? Iba de mal en peor hasta que su madre a los 13 años la internó en un centro de rehabilitación. Y logró recuperarse. Y logró recuperarse. Gracias a Dios. Ahí está, Drew Barrymore. Otro caso exitoso, porque queremos ver casos de gente que lo logró. Que lo logró, ¿verdad? Este tipo realmente tocó fondo, pero de verdad, fondo, fondo, fondo. Fue metodista, se metió de todo. Se fumó hasta las alfombras, se tomó el agua de los floreros y salió. La verdad es que salió adelante. Cuando él regresó de su última rehabilitación, ganó un globo de oro, empezaron a nominarlo al Oscar. O sea, él es un ejemplo, ejemplazo, de cuando un artista quiere salir del mundo de las drogas, pues lo logra. Otro ejemplo, quise poner ese ejemplo porque no importa cuánta plata tengas, ni cuán bella te sientas, ni cuántos amigos crees que tenés, el dinero no te da la felicidad. Eso es un hecho. Paris Hilton, con todo lo que tiene, ya la cacharon una vez con coca en la cartera, ya tuvo que prestar servicio comunitario, ya tuvo que rendir cuentas ante la justicia. Creo que es un excelente ejemplo que la gente era, es que entre los ricos y famosos eso no pasa. Pues aquí es donde más sucede. Ahora sí, no hay excusa, señoras y señores, porque dirán, es que esa fiesta, los de las farándulas, los de las artistas, los que salen mucho de noche, o sea, no tiene relación una cosa con otra. Uno se puede divertir sin alcohol, uno se puede divertir sin drogas, o sea, eso es una cuestión que no tiene nada que ver, porque a veces encasillamos y no es así, no es así, ¿verdad? Eso es una cuestión que uno decide. Y fíjate que vos decías algo ahorita, de que tal vez se da más en ese tipo de personas que tienen mucha plata, pero es increíble como personas que no tienen plata, también hacen lo imposible para conseguir el dinero. Y se gastan lo que no tienen. Y se gastan lo que no tienen para eso. Claro, claro. Otro caso exitoso, Kiefer Stahlgren en el año 24. Bien, y lo confiesa, que eso es lo más importante, que lo dice, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, él confesó que fue adicto al alcohol mucho tiempo, una vez, dice, llegó a un bar, se gastó una ronda para todo el bar de 700 dólares, porque él estaba contento y estaba invitando a todo el mundo. Y también confesó que fue desde muy joven adicto a la cocaína, pero ya lo dejó, ya está bien, ha logrado sobrevivir a esta lucha. Otro famoso que es un gran ejemplo, Maradona, tiene ya varios años de estar limpio, pero fue un caso, y pongo esta foto porque creo que de ese momento en adelante, creo que fue su gran perdición. O sea, cuando él se sintió verdaderamente Dios, y ahí lo perdimos por un buen rato, ¿verdad? Entonces, subió de peso, bajó de peso, se fue adicto al alcohol, a la cocaína, a la marihuana, a todo. Y ahora, pues, ya es un director técnico, hasta presentador de temas, ¿verdad? Pero tampoco quedó tan viejo, sí. No quedó tan viejo, pero está limpio, gracias a Dios, ya salió de ese mundo, ¿verdad? Otro caso que fue muy sanado en México, que la prensa mexicana la dio cobertura por años, fue el de Carmen Campuzano, una modelo que era muy guapa. ¿Cómo quedó su nariz, no? Y quedó su nariz, lo que le queda de nariz es esto, porque ella dice que fue una bacteria que le carcomió el cartílago, pero no, todos sabemos que fue que la cocaína corroe, corroe el cartílago y la pituitaria se te va completa. Entonces, esa mujer... Era hermosa ella. Era muy linda, era muy linda, pero dice que el gran problema fue su divorcio, ahí en el momento en que se divorció, ese fue el gran clavo. Así que, lamentablemente, ella va y viene, ¿verdad? Pero, pues, sigue la lucha, creo que eso es lo importante, que es un ejemplo de lucha. Marilyn Monroe era adicta, era adicta no a las drogas como hoy en día, no era coquera, ni motera, ni nada por el estilo, era adicta a las pastillas para dormir y para los nervios, a barbitúricos y sedantes y al alcohol, y lo mezclaba. Entonces, lamentablemente, un día de hace ya unos cuantos años, pues, no lo logró, ¿verdad? Se durmió y ya no despertó. Pero, lamentablemente, es un buen ejemplo del mal ejemplo, ¿verdad? Porque una mujer bella, inteligente, talentosa. Bernie Murphy, también recientemente la vimos, falleció con su esposo también era adicto, ¿verdad? Sí. Murió el poco tiempo después, si se acuerdan. Tan linda. Hizo varias películas, tenía una carrera muy prometedora y, lamentablemente, las drogas la truncaron. Como les digo, no puse todos los casos habidos y por haber, pero puse unos como emblemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Heath Ledger, él no era adicto, pero murió de una sobredosis porque tenía problemas para dormir en esos días, por haber hecho el guasón. Whitney Houston. Whitney Houston también es otro caso, pero Whitney Houston no se sabe, todavía dice que no está muy claro si fue voluntario o provocado. Sí, pues, pero igual, de todas maneras, ya... Era adicta. Pero a cuantos años, ¿verdad? Viste, cuando salió un homenaje a Michael Jackson, que era un esqueleto, realmente estaba muy mal. Por eso la historia, digo, con Rihanna, que va y no comparto para nada. Que legalicen la mariposa y que salga, porque ella es, independientemente, creo que es una persona con conciencia y tantos seguidores tiene alrededor del mundo que me parece que no es, no es bueno que ella salga promocionando o diciendo y tocando contra la libertad. A ellos se les olvida, en esta enfermedad se les olvida que hay muchos jóvenes que los siguen, que hacen lo que ellos hacen y los incitan a hacer esto. De verdad, a los papás, el llamado, atención a los papás, porque este, esta enfermedad, el consumo de drogas es más común de lo que se piensa. Y en nuestro país es más común y se ve más seguido todos los días. Y hasta en las mejores familias, como dicen. Claro. Ahí está lo de Rihanna, legalizando, pidiendo la legalización de las drogas, ya lo estaba diciendo ayer, lo dijimos en el primer bloque de espectáculos. Entonces, ella sin ningún despapajo ha tenido, se de fotografía y se deja grabar fumando marihuana tranquilamente, ¿verdad? Claro. Porque mucha gente cree que la marihuana es una droga, que no es una droga como tal, o sea, que se puede dejar. Está legalizada en muchos lugares. Esa es mi pregunta, porque si está legalizada, porque ya la pudieran también enjuiciar, si está haciendo algo ilegal. El consumo, por ejemplo, en Holanda no es que sea legal. No es legal, sino que no está penado. No está penado, exactamente. Pero en otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, es legal si tienes cáncer, por ejemplo. Porque está indicada para ciertos casos en que los dolores de la quimio o de la radio se pueden mitigar con el consumo de la marihuana. Eso está permitido, digamos. Pero ella está abogando porque la legalización... Yo no sé si en California está legal, me remeto un mayudazo o no, pero yo ahorita que acabo de ir a San Francisco, es impresionante la cantidad de marihuana que se mira y se huele en las calles. No es legal, es solo legal y medicinar. Pero no es, o sea, todavía no la han legalizado. Lo que pasa es que de igual manera California, de igual manera como en Amsterdam, como decían, no es que sea legal, sino es tolerable ante la ley. O sea, tolera la ley encontrar a alguien que tiene la cantidad para consumo personal. Un poco traficando, ¿no? Pero si ya te agarran con un poquito más... Pero no te la venden, o sea, la famosa historia, así en los bares. Ah, sí. Es así, tanto menudo. No es, no pasa adelante, le servimos la misma pepita de... Está el brownie totalmente normal, digamos, o gente que la cocina. Sí, es otra historia, es otra historia. En Venice Beach también, ahí, usted va caminando en Venice Beach y ahí hay varios puestos... ¿A qué viniste? ...que hice, pues pase y aquí de marihuana medicinal, que la venden así. Medicinal, bueno, está bien. Está bien, pero hoy queríamos hablar de este tema. Entonces, hablando del mundo del espectáculo, vamos a una vuelta de página, porque, mira, hay cosas importantes que pasan en el mundo, sobre todo, muchos dicen, bueno, ¿y qué tipo de terapias cuando los chicos están encarrilándose a otros lados? Pues es tratar de buscar terapias ocupacionales que les permitan ocupar su tiempo en otras cosas. Esto está pasando en Bolivia, chicos. Está pasando en Bolivia, en el altiplano Bolivia tomó fuerza una iniciativa por medio de la cual se están explotando nuevos talentos. Se trata de sacar jóvenes en situación de riesgo, ¿no? Para que se integren justamente a tocar música. ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta? Muy bien. Y hay tanto talento, ¿verdad? Sí. Empieza ya a vislumbrarse este modelo como muy exitoso, se ha probado en Venezuela, en Portugal, en Canadá, en Argentina, en muchos lugares. Y, miren, son jóvenes que están propensos, que están en áreas vulnerables y que podrían entrar a una organización criminal y están tocando música andina. ¿Qué les parece? Están emulando el modelo de Venezuela, de Guatemala y de otros lugares donde se han evitado mareros, o sea, mareros, posibles mareros convertidos en virtuosos. Y grandes músicos. No, baja, no solo uno que trastea la guitarra, es un virtuoso lo que estaba haciendo Bruno Campo. Lo que está haciendo Bruno Campo, que ahora vive en Europa y está haciendo cosas importantes. Y de esos músicos que han tenido esta campaña aquí en Guatemala, que los ha sacado de las drogas y todo, también tenemos varios músicos de ellos tocando también ya en sinfónicas afuera del país. O sea, sí se puede. Brutal. Viene aquí en Bolivia, por la gente de Bolivia. Y bueno, ahora está otra nota del espectáculo. Sí, sí, sí. Más de color, más de... Hablando de otra que le ha adentrado duro a ciertos temas, Miley Cyrus, pero miren ustedes el tuit que le mandó a su papá. Imagínense, la ropa sucia en casa, digo yo. Sí, obviamente. Un problema, Miley. Detesto lo que a través del Twitter quieren arreglar, detesto eso. Exacto. Ella cree y sospecha que su papá tiene algo con esta mujer. Que es la peluquera de ella, ¿no? No, ojalá, 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 ojalá que la agarre ahí, la agarre el cuello de una vez. La demanda. Entonces, cree que tiene algo. Entonces, le puso ese tuit que vieron en pantalla y decía, como no respondes mis mensajes, te doy una hora para decir la verdad o yo la diré por ti. Eso le puso en un tuit. Eso no lo haces. O sea, ellos compartieron cartel en una obra de teatro, una cosa así, y entonces ahí Miley tiene la sospecha de que él anda como que engañando a su mamá con esta chava. Y le pone por Twitter el mensaje así como de, bueno. ¿Y cómo se llegó a deteriorar esa relación? Porque ellos eran muy... Ella es lo que es por él. Unidos, ¿verdad? Y cuando a ella la dejan para el casting de Hannah Montana, ella aboga para que su papá vaya y se quede en el rol de ella, ¿verdad? Justamente. Como no me respondes, entonces voy a decir la verdad, porque en lugar tuyo. Eso es lo que le está diciendo. Ay, qué feo. A ver, no ha habido réplica de Billy Ray. Y ya pasó la hora. Y ya pasó la hora. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y ahora ha pasado. La hora, macabra. Ha pasado. La hora, ya pasó. Miren, muchachas, hablando, ahí sí que volteando a la página, una película que dicen que va a dar mucho de qué hablar se llama Adore. Adore. La protagonista en Robin Wright y Naomi Watts. Es la historia de dos muy buenas amigas que se enamoran cada una del hijo de la otra. Se están a tener a Perth con el hijo de la otra. Esta película ya se estrenó en el festival de Sundance, pero promete ser una película escandalosísima. Es independiente. Pero miren, miren un pedacito. Una atracción. No es mucho. No. No, I feel really sinful. Nothing wrong with that. I'm done. Mom, I'll see you guys tomorrow. You have everything you need. No. Qué fuerte la historia, eh. Está, está fuerte. Son, ¿verdad? Dicen que el trailer obviamente está muy light. Las imágenes ya en la película son bastantes subidas de tono. No, habría que... Hay que ir a la madre. Guay de rito. Guay de rito. Guay de rito. Guay de rito. Ajá, se va, o en la madre, una cosa así la van a poner, no sé. En la madre. En la mejor amiga. Ajá, una cosa así, pero ponganle atención, la van a ver, les va a gustar seguramente. Ay, no. Está fuerte. Fuerte zona. Hoy estamos, hoy estamos fuertes, señor. Hoy sí, hoy estamos polémicos. Pero cosas fuertes, imagínense. Viene el, ¿cómo se llama, Byron? Ilustrame, por favor, el líder de la banda Red Bull Chili Peppers. Es Anthony Kiris. Anthony Kiris. Venía entrando a su hotel. ¡Churrué, chorrué, chorrué, churrué! Exacto. Hospedado en un hotel. Quiere entrar a su hotel, pero en ese hotel están hospedados los Rolling Stones. Entonces viene entrando, hay guardaespaldas afuera. No lo reconocen, mira lo que dicen. Lo cachimbearon entre todos. No te puedo creer. ¿No lo reconocieron? ¿Por qué no le canto? Churrué, chorrué, chorrué, chorrué. Pues mira, con esa pinta le puedo haber cantado. Mi corazón, mi corazón. Es igual, Arián Huerta Garpa. ¿Y quién es el otro que tiene ahí? No, 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 no. Es que ya están auxiliando a los guardaespaldas porque se cayó cuando lo quiso agarrar. Si lo ponen en el video del principio, porfa, porfa, otra vez. Porque sí se cayó, el chavo se cayó. Ahí está, ahí está. Entonces, que pebeó contra la columna y se golpeó grueso. O sea, sí se golpeó. ¿Puedo verlo otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez nos lo perdimos? Pero qué horror. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah! ¡Auch! Demanda, demanda. Demanda se viene millonaria. Porque este cuente que cayó en la nuca va a tener por lo menos dos discos. Ese es el otro, exacto. El bajista, ¿cómo se llama? Es el otro el que agarra... Ajá, ¿cómo se llama? No, el otro, L Blanco. Ah, no, 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 no es él. Sí, es él. Es él. El bajista, no. No estamos. No, no es él. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Con quién quiere hablar? ¿Aló? Hay que tener una llamada.